¿Ya estás pensando en viajar en año nuevo? ¡Quédate con nosotros! Desde Guadalajara, Jalisco, México, bienvenidos a Viajando con All American. Antes de comenzar, te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir la mejor información de viaje. Hoy te diremos el top 5 de los mejores lugares que debes conocer. En el lugar número 5 tenemos Gerala, ubicado en la India. Este bello lugar es perfecto para tener contacto con la naturaleza y la cultura ancestral de este país. Conocen uno de los destinos más potenciales para este 2019. En el número 4 está Noruega. Debes conocer la hermosa ciudad de Oslo, donde sus casas parecen sacadas de un cuento de hadas. Si eres amante del sushi y el ramen, tienes que visitar Japón. Este es el destino número 3 en la lista. Sin dudarlo, es un viaje gastronómico. En el lugar número 2 tenemos Tailandia. Déjate llevar por el hermoso color turquesa de sus playas y los templos con mucha historia. El país donde puedes hacer de todo. En el lugar número 1 tenemos Nueva Zelanda. Deportes extremos, actividades acuáticas, paseos por la ciudad, campamentos y todo lo que se te ocurra lo puedes hacer acá. Cuéntanos, ¿cuál de estos destinos que hemos mencionado te gustaría visitar en Año Nuevo? Hemos llegado al final de este video, pero antes te recordamos a que estés pendiente de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web allamerican.com.sv Gracias por acompañarnos a un video más de Viajando con All America.